¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por conectarse. Vamos a iniciar. Quisiera por favor que me confirmen que todos que sí me estén escuchando. Ya. Listo. Entonces, nosotros habíamos ya visto en las clases anteriores la instalación de GeoGebra. Si no lo han hecho todavía, por favor que instalen GeoGebra en su computadora. Si no tienen instalado, pueden ir siguiendo esta clase. Es la primera clase que vamos a comenzar ya a trabajar sobre algunos de los elementos geométricos. Entonces, voy a arrancar GeoGebra. Hasta que GeoGebra se arranque, les voy a indicar el acceso. Esta vez voy a utilizar el correo del dominio Redgal. Ya que habíamos visto en las clases anteriores el acceso con las cuentas de correo del Colegio Gutenberg. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ingresar al correo. Y cuando ustedes ingresan al correo, van a ver aquí el logo de Redgal. A mano izquierda. Y van a ver un cuadrado con nueve puntitos. Cuando den clic en el cuadrado, se les aparecen las opciones de Google, las herramientas de Google para educación. Y si no les aparece en la primera parte de Classroom, deben poner más. Y al final van a encontrar el icono de Classroom. Ingresan a Classroom. Esperemos que se cargue. Y una vez que estén dentro de Classroom, si ya se registraron, debe aparecerles esta hoja de Classroom. Que dice GeoGebra 2016. Aparece Básica Bachillerato Universitario. Y aparece mi nombre, Alejandro Espinosa. Este es el aula nuestra de clase. Si no les aparece eso, y no les aparece ninguna clase, deben digitar más. Para crear o apuntarse en una clase. Si les aparece esta aula en color violeta, a esta no le tomen en cuenta porque es el aula que utilizamos el año anterior. Y el aula en color rojo es la que vamos a utilizar este año, que tiene la información del año anterior y la información de este nuevo año. Si no les aparece aquí el código, tienen que registrarse más y colocar el código de la clase. Esta es mi herramienta de administración. Entonces voy a entrar en Estudiantes y aquí me aparece el código de la clase. Le voy a agrandar. ¿Sí? Ponerle en Display. Es L-I-I-H-W-3 en minúsculas. Igual ya les había enviado por correo esta cuenta para el registro. Entonces, simplemente se registran en el aula de clase. Cuando ingresen al aula de clase, en este momento lo que van a ver es un primer trabajo que es realizar un cuadro con figuras. Y existe aquí ya un ejemplo del trazado de figuras. Luego lo vamos a abrir y en la parte inferior tenemos las dos clases que hemos tenido. Una introducción a GeoGebra donde indicábamos cómo íbamos a trabajar este año. Siempre va a aparecer información 2016 del año anterior y 2017 de este año. Luego tenemos el siguiente video. 2016, la revisión del año anterior. 2017, la revisión de este año. Ya. ¿Cómo estás, Emilio? Tienes que entrar a la cuenta de correo del colegio y una vez que estás en la cuenta de correo del colegio te vas en la mano derecha superior hay un cuadrado con nueve puntos. Le das clic ahí y buscas Classroom. Cuando te aparece Classroom, cuando seleccionas Classroom, se abre Classroom y si no estás dentro, si no te aparece el curso, simplemente pones más para crear una clase y el código que les dicté hace un momento. Si no tienes el código, yo te voy a enviar por correo electrónico. Entonces, de esta manera pueden, una vez que están registrados en Classroom, aquí están los alumnos que ya están registrados. A mí me van a ir apareciendo los nombres de ustedes cada vez que se registren. ¿Sí? Y todas las clases yo voy a ir colocando el material de clase. Listo. Vamos a empezar ahora con GeoGebra. Déjenme ver que hay una pregunta. Ya. Listo. Entonces, cuando nosotros hemos instalado GeoGebra, nos va a aparecer un ícono, normalmente en el escritorio, que dice GeoGebra. ¿Sí? Cuando damos doble clic a GeoGebra, se abre nuestra herramienta de GeoGebra. Ahora vamos a trabajar con puntos y con rectas. Para esto, la clase anterior, habíamos visto las funciones de los principales menús y estuvimos también trabajando con la construcción de figuras. Figuras sin ninguna relación, simplemente construcción de figuras y verificando en las propiedades de las figuras cómo se van creando. Entonces, este es un ejemplo. Si ustedes, cuando ingresen a Classroom, había un trabajo para que ustedes creen sus propias figuras, vamos a ir viéndolo de forma rápida el ejemplo que realizamos en la clase anterior. Cuando yo tengo ya el archivo de de la clase, que igual la tienen ustedes en el trabajo, se pueden ir a Vista y van a ver una opción que es Protocolo de Construcción. Cuando yo señalo el Protocolo de Construcción, se me abre un nuevo panel a mano derecha. Y aquí me permite o me va indicando toda la construcción paso por paso. Entonces, si yo me voy al inicio, van a ver que se borran todas las figuras y me queda únicamente el primer paso, que es el punto A. Este punto no nos aparece en la vista gráfica porque está oculta. Si yo le pongo clic, me va a aparecer el punto A. Si le quito, me va a aparecer en forma oculta. Los puntos se ocultaban para poder tener las figuras. Vamos a trabajar solo con una figura, igual con el punto B. Esto ya lo vimos en la clase anterior. Y luego creamos un polígono. ¿Sí? Y le cambiamos el relleno. Para crear el polígono nos fuimos a la opción de polígono. Si es polígono regular, le pusimos solo la distancia entre A y B y seleccionamos el número de lados. De esa manera puedo construir el polígono y cuando yo me voy al polígono, botón derecho, propiedades, me aparecen todas las propiedades de este polígono. Yo puedo cambiarle el nombre si quiero, en vez de que se llame polígono, puedo ponerle cuadrado, mostrar la etiqueta. Si yo pongo mostrar la etiqueta, tiene que aparecerme el nombre de polígono, pero como está con el mismo color, no se distingue, o quitar. Y luego puedo cambiar el color, ¿sí? En este caso está seleccionado un color azul, pero yo podría tranquilamente cambiarle a un color verde, hacerlo más opaco o menos opaco, según como yo quiera, y les dejo a ustedes para investigar el resto de propiedades que tengan aquí. También tienen estilos, el estilo y el sombreado que ustedes quieran con diferentes grosores. Entonces, esto lo hemos revisado en la clase anterior y si me voy al final, voy a tener todas las figuras. Puedo ocultar el protocolo de construcción y lo que les pido a ustedes es que trabajen y construyan figuras y no suban en GeoGebra. Cuando ustedes ya están en GeoGebra, van a ingresar a Classroom y en Classroom van a tener aquí un trabajo. Entonces, dice cuadrado con figuras, tienen como fecha límite de entrega el 9 de octubre y para entregar lo que tienen que hacer es abrir el cuadrado con figuras, y aquí añadir el archivo completo. Esto nos va a permitir a nosotros revisar los archivos, comentarles y la idea es luego ir uniendo los diferentes trabajos de ustedes y crear un gran monsaico colaborativo entre todos. ¿Sí? Aquí pueden añadir un comentario de la clase que me va a llegar a mí y si no pueden enviarme por correo. De esa manera van completando los trabajos y tanto los estudiantes de Ecuador como de Colombia pueden enviarme sus trabajos. Yo le haré, la profesora Alicia tiene un acceso igual a Classroom, podría revisar también los trabajos y iríamos creando el trabajo colaborativo entre todos. Voy a cerrar por el momento Classroom, nos vamos a concentrar a este momento ya en GeoGebra. Voy a hacer un nuevo trabajo, archivo, nuevo, como hice cambios, me pregunta si quiero grabarlos, no me interesa guardarlos, entonces le pongo no guardar. Si no lo guardo lo voy a perder. Entonces vamos a comenzar ahora a trabajar. Cuando abrimos GeoGebra tenemos vista algebraica, la vista gráfica que son las dos vistas que vamos a trabajar por el momento, en la parte inferior tengo entrada. Entonces vamos a seleccionar el segundo menú que es el menú punto, aquí puedo dibujar un punto, simplemente señalo punto y me voy al eje de cortes de coordenadas cartesianas y coloco un punto, ¿sí? Coloco un punto en 2.2, ¿sí? Luego vemos en la vista algebraica el punto es el punto A con letra mayúscula como se representan los puntos en matemáticas y las coordenadas son 2 en X y 2 en Y. Puedo abrir mi vista gráfica, y crear el tamaño del punto hacerlo más pequeño, hacerlo más grande de diferentes tipos, ¿sí? Puedo poner el nombre, puedo poner el nombre y el valor, son algunas opciones, lo puedo hacer invisible, ¿sí? O lo puedo hacer visible. nombre y punto. En el eje, en la vista gráfica también puedo con el botón derecho señalar los ejes, ocultar los ejes, señalar la cuadrícula. Entonces aquí puedo dibujar los diferentes puntos con cuadrícula. Luego ya hemos trazado los dos puntos, voy a señalar punto y voy a crearme otro punto, lo voy a crear en 6 en el eje X y 4 en el eje Y. De esta manera tengo los dos puntos con el nombre. En entrada yo puedo crearme un nuevo punto, tengo creados el punto A y el punto B, entonces también puedo crearme el punto C para mantener la nomenclatura C mayúscula y le pongo igual a dos coordenadas, por ejemplo menos 2 menos 5 menos 5 no lo voy a ver en el eje de las coordenadas, ¿sí? Le voy a poner menos 2 4 Entonces antes de que dé clic ya se me apareció el punto, ¿sí? y ya tengo seleccionados los puntos. Si quiero puedo irme en el menú a el eje y mueve y puedo desplazar los puntos como yo desee. El punto A lo puedo colocar por ejemplo en 1,1, ¿sí? Al punto B lo puedo colocar en menos 2, perdón 2 menos 3 El punto C lo puedo dejar como yo desee. Ahora, una vez que yo ya tengo los puntos ya hemos visto dos formas de ingresar los puntos tanto en la vista gráfica como en la entrada ¿qué puedo obtener yo cuando uno dos puntos? ¿Quién me ayuda contestando? Si tengo la unión de dos puntos ¿qué voy a obtener al unir dos puntos? ¿Alguien? Vamos a obtener una línea recta. Entonces nos vamos al menú seleccionamos en el tercer menú que es el de las líneas rectas yo puedo tener varios ingresos varias formas de ingresar en este caso voy a ingresar simplemente una línea recta y para ingresar la línea recta me indica que debo señalar dos puntos el punto A y el punto C con esto hemos obtenido una línea recta como verán en la vista algebraica me aparece la ecuación de la línea recta es decir me aparece x más y igual a dos ¿se acuerdan ustedes cómo se obtiene la ecuación de una línea recta? ¿Aló? ¿Alguien me está escuchando? Profe en grado sexto no hemos visto las ecuaciones lineales no hay problema nos vamos a nos vamos al navegador cuando yo tenga una duda nosotros sabemos decir vamos a googlear entonces entramos a google y preguntamos ecuación de una recta que pasa por dos puntos ¿sí? entonces tengo algunas algunas fuentes de información selecciono cualquiera de esas ¿sí? y me da exactamente que la ecuación de una línea recta es igual a x menos el valor de x en uno de los puntos dividido para la diferencia del segundo punto respecto al primero y esto es igual en el eje de las 10 entonces en nuestro caso si yo me voy dentro de las vistas vamos a tener en el penúltimo menú la función de texto entonces yo puedo aquí señalar un texto para incluir un texto en mi figura entonces aquí puedo poner ecuación de una recta y si quiero puedo poner la fórmula o sea x menos x uno si que sea más simpático le voy a poner entre paréntesis dividido para x dos menos x uno y esto es igual a y menos y uno dividido para y dos menos y uno y lo que tengo que hacer es ir reemplazando los valores si si mi punto x uno es c yo simplemente voy a tener x menos c el valor en x de la c que es menos dos o sea sería x menos menos dos dividido para el punto a que es uno en a x menos el otro valor que es menos dos y esto es igual me está faltando un paréntesis esto es esto es a y menos el valor de y uno que es cuatro y menos cuatro dividido para y dos que en este caso es uno menos cuatro que sería menos menos cuatro si si voy resolviendo esto tendría que x más dos dividido para tres es igual a y menos cuatro dividido para cinco voy a pasar a un lado las voy a multiplicar entonces voy a tener cinco x más diez y luego sigo resolviendo de esta manera continuamos resolviendo y aquí tenemos el texto y nos va a aparecer la función x más y igual a dos si de esta manera puedo obtener la recta tomen en cuenta que si yo señalo o yo construyo una recta que va de a a c me va a salir otra recta que en este caso es la recta g que si vemos es la misma recta que la recta f pero si nos fijamos bien la ecuación va a ser menos x menos y igual a menos dos si a todo multiplico por menos uno voy a tener la misma recta f que visualmente vemos que son exactamente las mismas rectas vamos a irnos ahora a menú y voy a construirme otra recta voy a seleccionar dos puntos cualquiera selecciono dos puntos cualquiera y tengo una tercera recta voy a ocultar la recta g que no me sirve quedan solo la recta f y h yo puedo entrar a cualquiera de estas rectas y cambiar de color por ejemplo para distinguirlas a esta le puedo hacer de color amarillo si está bien el color amarillo yo tengo ahora ya las dos ecuaciones de las rectas si obtener las ecuaciones es simplemente ir colocando los puntos y puedo ver que tengo un punto de intersección entre las dos rectas matemáticamente para calcular este punto deberíamos buscar el reemplazar el valor de x y y en una ecuación y obtener los valores de x y y que cumplen la igualdad para ambas ecuaciones de la recta aquí para obtener ese mismo resultado simplemente me voy a punto aquí en punto tengo intersección selecciono la intersección y la intersección de que quiero del primer objeto tomen en cuenta que cuando yo señalo un objeto el mouse se me cambia de un más a un una mano eso me indica que estoy justamente sobre la recta ahí tengo la una recta aquí tengo la siguiente recta y el punto de intersección es mi punto f entonces automáticamente en la vista algebraica puedo ver el valor de f que si reemplazo en las dos ecuaciones van a cumplir la ecuación de la recta voy a seleccionar ahora elige mueve voy a mover por ejemplo el punto c ustedes ven que muevo el punto c sin importar donde mueva pero en la vista algebraica ustedes se van a fijar que la ecuación de la recta va cambiando y el punto f también va cambiando pero automáticamente siempre el punto f va a ser la intersección de las dos rectas cuando no tienen punto de intersección me va a salir aquí parece que tienen ya en el infinito si o en valores muy grandes todavía tengo el punto f si un segundo que se me fue el punto y ahí tengo el punto c si siempre voy a tener un punto de intersección entre estas dos rectas si y voy viendo el punto f de esta manera hemos construido las ecuaciones de las rectas partiendo de dos puntos ¿tienen alguna pregunta? si está claro listo vamos a dibujar un segmento de red entonces para dibujar un segmento de recta yo me voy al menú de las rectas selecciono segmento si tomen en cuenta que en el menú siempre me cambia por la opción con la que estoy trabajando cuando yo estaba en recta me aparece aquí la recta me pongo sobre el menú y tengo recta y me dice que es lo que tengo que hacer tengo que elegir dos puntos si me voy a segmento si me aparece segmento y me dice igual escoge los dos puntos de extremos si yo selecciono segmento y selecciono dos puntos voy a seleccionar el punto G y el punto B cuando yo selecciono el segmento me aparece la longitud ustedes ven aquí el nombre del segmento es I y me aparece el tamaño de ese segmento 5.82 unidades yo puedo ir a propiedades y cambiar el nombre por ejemplo si me voy a la opción básica y en vez de poner el nombre y le voy a poner segmento uno si seguramente se me va a poner segmento raya baja uno no segmento uno y ya me aparece el segmento uno y aquí el nombre en este momento me va a aparecer otro punto si cuando yo hago algo mal en el gráfico simplemente aplasto control z y se elimina porque me apareció otro punto porque yo todavía sigo en segmento tengo que irme a elige 9 voy a crearme otro segmento si y voy a colocar dos puntos para obtener un nuevo segmento entonces tengo el segmento el punto i y el punto h con eso tengo un nuevo segmento que es el segmento i como le cambiamos antes al segmento de nombre ahora volvió a darme el nombre de i igual me aparece la longitud que pasa si yo quiero calcular el punto de intersección de dos segmentos me voy a punto de intersección selecciono el un segmento selecciono el otro segmento y me aparece el punto de intersección j si yo cojo y muevo este segmento de tal manera que se cruce con la recta h veamos si puedo calcular el punto de intersección inicialmente ustedes ya pueden haberse fijado que el segmento i con el segmento 1 no tienen punto de intersección porque no son rectas son segmentos y el punto j me sale como indefinido si ahora nos volvemos a poner en punto de intersección seleccionamos la recta h seleccionamos el segmento y obtenemos el punto de intersección k entonces puedo obtener el punto de intersección entre una recta y un segmento de recta si en esta clase recordando que es lo que hemos visto hemos visto los puntos como ir creando puntos como ir poniendo el nombre en los puntos como ir creando rectas conociendo dos puntos o crear una recta con dos puntos obtener la ecuación de la recta a través de GeoGebra de forma automática si y trabajar con segmentos de recta aquí vemos que ya tengo algunas ecuaciones de recta voy a colocar una nueva ecuación por ejemplo si yo me voy a entrada pongo 3x más 5y igual a 2 y ustedes van a ver que aquí me aparece ya la ecuación de una recta si como ven esta recta no tiene no fue creada con puntos sino directamente con ecuación voy a cambiarle el color para que sea más visible y voy a cambiar el nombre no le voy a poner j sino le voy a poner 3x más 5y igual a 2 porque esto no era tan necesario pongámosle recta desde ecuación esto me va a dar un error casi seguro si como vieron solo me puso recta porque no acepta espacio si yo quiero recta desde ecuación tengo que colocar raya baja si y luego puedo colocar el nombre y el valor entonces aquí me va a salir recta desde no me acepto todo pongámosle recta 001 si y el valor al que es igual 3x más 5y igual a 2 si yo puedo cambiar el color vamos a utilizar un color rojo para esta recta para diferenciarle de todos los demás recordando puedo quitar el eje coordenadas simplemente coloco botón derecho si estoy en punto de intersección tengo que irme al eje y mueve botón derecho quitamos los ejes y puedo también quitar la cuadrícula puedo volver a colocar los ejes sin ningún inconveniente para poder revisar nuevamente este trabajo yo voy a guardar el archivo guardar como y este va a ser puntos y rectas 001 no puntos y rectas si tenemos otro ejercicio lo podemos ver luego el tipo de archivo en el que voy a grabar siempre archivo de geogebra punto ggb esto que permite que ustedes puedan descargarse este archivo y yo lo voy a subir en classroom y puedan repetir el ejercicio colocamos guardar podemos irnos a la vista del protocolo de construcción si y podemos regresar a la primera pantalla regresar paso por paso regreso a la primera pantalla y puede ir viendo con el video como fuimos construyendo construimos el punto a luego construimos el punto b el siguiente paso podemos colocar el punto c luego colocamos la recta f y si no me acuerdo como se hacía esto puedo regresar ir señalar el segmento señalar recta y señalar la recta f si tomen en cuenta que si yo hago cambios se me van a cambiar porque estoy creándome una nueva recta y todos los cambios se van a ver aquí reflejados esto de aquí no lo voy a grabar porque son simplemente cambios que realicé para explicarles el funcionamiento de la herramienta listo por hoy día vamos a quedar ahí hemos estado casi 40 minutos normalmente las clases trato que duren máximo 40 minutos no nos da tiempo para iniciar un nuevo tema les agradezco que se hayan conectado yo en el transcurso de la noche subiré los archivos a GeoGebra para que ustedes perdón a Classroom para que ustedes los puedan seguir revisando